Este domingo 22 de marzo la Fundación Resco realizará una nueva caminata ecológica la cual llevará a sus participantes a recorrer territorio sevillano y caicedonita. La primera parte del tramo se hará a bordo de un Jeep Willys para luego transitar por parajes llenos de verdor y aire puro. La caminata del próximo domingo 22 de marzo es, salimos del parque Uribe en Jeep Willys que nos vamos hasta el kilómetro 15 en la vía Cumbarco, en la parte que se llama Lagunilla. Ahí nos bajamos del carro y caminamos hasta la vereda El Castillo, ahí almorzaremos y luego caminamos hasta la vereda Samaria donde nos recoge nuevamente el Willys. Es un recorrido más o menos de unas cuatro horas, unas tres horas hasta la finca El Castillo y luego de allí otra hora a Samaria. Quienes deseen formar parte del grupo deberán confirmar su asistencia con el fin de garantizar el transporte correspondiente. El aporte que deberá hacer es de 13 mil pesos, valor que incluye transporte, ida y regreso y almuerzo. Para esta caminata deben confirmar a más tardar el viernes 20 porque hay que contar con a ver cuántas personas van para saber cuántos Willys contratamos y también cuántos almuerzos, los que quieran comprar el almuerzo, no es obligación comprar el almuerzo, los que quieran llevar el fiambre lo pueden llevar. Lo que sí es que el transporte sí, pues quién se va a ir a pie desde acá, pero el transporte cuesta 8 mil pesos, ida y regreso por persona y el almuerzo allá son 5 mil pesos. El reconocimiento de nuestro territorio, salir de la rutina y disfrutar de los más bellos paisajes, son sólo algunas de las razones para tomar parte de cada una de las caminatas organizadas por esta organización sin ánimo de lucro. Así conocemos las veredas, los corregimientos, el entorno, observamos cómo está el medio ambiente, cómo lo ha degradado la frontera agrícola, hasta dónde se ha extendido. Podemos observar muchas cosas a través del recorrido. El recorrido de este domingo, como siempre, es seguro para que niños, jóvenes y adultos puedan vivir un día diferente. Las caminatas siempre asisten personas de todas las edades, niños, jóvenes, personas adultas, personas ya mayores. Este recorrido es un recorrido seguro, muy seguro porque no hay lomas pendientes, no vamos a pasar terrenos escarpados, vamos a caminar. Es una vía interna que tiene la compañía Smurfis, por una parte de las pineras, vamos a atravesar bosque nativo y es un recorrido muy agradable. El lema del grupo de caminantes Resco es, cuando conocemos lo que tenemos, sabemos lo que cuidamos.